Son Cristina, José Antonio y Maite, propietarios de Pescados y Mariscos Asun, el establecimiento que ha repartido el boleto ganador de 6.000 euros en compras de ACT. El sorteo tuvo lugar este sábado con la Lotería Nacional y el número agraciado resultó ser el 26.956. Su portador todavía no ha aparecido. No sabemos quién puede ser porque a nuestra pescadería viene público muy diverso. Entonces lo mismo viene gente de Tarazona que gente de los alrededores, de cualquier pueblo del Moncayo o incluso de Borja, Agreda. Entonces, claro, saberlo a ciencia cierta no. Parece ser que el martes se dio números cercanos, el martes de esta semana. Entonces podría ser que fuera de este martes. Hemos recibido muchas felicitaciones de mucha gente, pero el número todavía está sin aparecer, no sabemos nada. Lo estamos comunicando en Facebook, ahora saldrá aquí en la prensa, pero todavía no sabemos nada. Sí, tenemos una amiga muy cercana que además, creo que ese martes pudo ser también, que podía ser el ganador, ha lavado los números en la lavadora. Quizás podía ser ella o quizás no, pero bueno, habrá que esperar, esperar a ver si aparece el número. Es la primera vez que damos el número y alguna vez hemos estado bastante cerca. La verdad es que posibilidades creo que teníamos muchas porque damos muchísimos números y siempre compramos el máximo de talonarios para ver si sale. Como tenemos muchos clientes de día a día, cada persona que entra a nuestra pescadería siempre lleva un número o varios y hace las compras un poco, bueno, dependiendo de lo que compre. Sí, hasta el último día hemos estado dando los números e incluso los hemos publicitado en Facebook y así en redes sociales para animar a la gente a las compras. La persona que tenga el boleto ganador tiene 10 días de tiempo para comunicarlo a la asociación. Pasado ese plazo, los 6.000 euros recaerían en el segundo premiado que sí ha aparecido. Corresponde al 15.726 repartido por la tienda Moca Moda Hombre. Todavía nos falta que salga la persona agraciada con el primer premio. Queremos volver a repetir, el primer premio ha sido para el número 26.956. Entonces todavía estamos a la espera de que salga el agraciado con ese primer premio. Sí que tenemos ya la persona afortunada del segundo premio que se ha llevado los 300 euros que es una señora de malón, se llama Aurora Mesa Ruiz. En el caso de que el primer premio no apareciera, todavía hay 10 días naturales para que aparezca. En caso de que no apareciera, pues la afortunada sería esta señora que se ha llevado el segundo premio y por tanto sería para ella el primer premio y el segundo quedaría desierto. Así que animamos por favor a que todo el mundo revise sus bolsillos, sus bolsos, los rincones de su casa porque todavía están por aparecer esos 6.000 euros. En caso de que la persona apareciera o si no sería Aurora, tiene la posibilidad de gastar esos 6.000 euros en 31 establecimientos hasta el próximo 17 de diciembre que es el día de la fiesta en el que nuestras calles comerciales se verán llenas de alegría y las pasearemos en esa famosa limusina que es el colofón final para esta actividad y también el inicio de la Navidad en Tarazona. Sea quien sea, el próximo 17 de diciembre un afortunado recogerá sus compras tras gastar 6.000 euros en el comercio asociado de Tarazona.